Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Por su parte, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, encabezó la reunión de seguridad de la zona sureste. En el evento, el funcionario federal destacó que México tiene los mejores niveles de seguridad de los últimos 10 años. México se encuentra en los mejores niveles de seguridad gracias a la colaboración de los gobernadores de las entidades, aseguró en Mérida, Yucatán, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, al ofrecer los resultados de la reunión regional de seguridad de la zona sur sureste. Muy importante, en el objetivo particular de devolver la tranquilidad a todos los militanos en cada una de las regiones. Y en el que se observa, según cifras oficiales, un avance significativo en todo el país, hay que decirlo con toda claridad, en todo el país, en la comisión de los delitos, y particularmente en esta región. En la reunión, participaron el secretario de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos, el secretario de la Marina, Almirante Vidal Francisco Soberón, el procurador general de la República, Jesús Murillo Caram, el titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Montalejano Rubido García, Osorio Chong, aseguró que ha sido durante este periodo donde se han dado importantes golpes al narcotráfico. Tenemos una estrategia integral, que va desde la detención de los jefes de los diferentes cárteles, y déjenme hacer referencia, a diferencia de muchos, muchos años en que se persiguió a líderes de estos cárteles, en sólo dos años, dos meses, debemos de tener 88 de los grandes objetivos que a nivel internacional y nacional se les buscaba. Osorio Chong reiteró a los gobernadores no bajar la guardia y seguir con una estrecha coordinación entre estados. Por su parte, el gobernador de Yucatán, Rolando Zapata, señaló de la importancia de trabajar juntos. En esta disminución de la incidencia delictiva, ha tenido un papel preponderante impulsar y fomentar la cultura de la denuncia como una manera y una expresión fundamental de participación ciudadana. Avanzar en la reducción de los delitos gracias a la confianza ciudadana. Se exhortó a los gobernadores de esta región a impulsar con los senadores de cada una de las entidades, siempre con respeto a la división de poderes y el proceso legislativo, las reformas presentadas en noviembre pasado. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.